¡Venga para acá! Vamos a hacer una breve, pero muy emotiva ceremonia. Esta argolla es para ella, se la contrastó, por favor. ¡Eso! ¡Adiós, a ver! Esta es la superpareja de esta noche. Gracias Emilio, gracias Rosario, muy bien, Eduard, muy bien, Diana, muy bien Luis, bien Marilín, muy bien. Nos despedimos de todos ustedes, el Leo se tuvo que ir a costar porque tenía que concentrarse. Nos vemos la próxima semana, gracias, hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!